La verdad fue muy complicado, una vez que se decretó la cuarentena ya total los directivos del club no atendieron más los teléfonos como siempre digo, cuando llegué eran cuatro personas que se sentaron a hablar conmigo y era todo lindo, pero cuando se decretó la cuarentena esas cuatro personas desaparecieron no me contestaban a mí ni a ninguno de nuestros compañeros no nos daban una solución de nada y bueno, con los más grandes hicimos lo posible para que los más chicos tengan un alimento, puedan comer por varios días la verdad que fue muy complicado más que nada para ellos yo gracias a Dios he llevado mi dinero para tener por las dudas porque sabía que iba a un país que no estaba muy desarrollado solíticamente una ciudad que no era la mejor, que creía que me iba a tocar algo malo pero bueno, quería jugar no, el lío para el club creo que no, porque yo sabía donde iba y yo sabía lo que corría era un problema para mí, ellos me abrían las puertas para que yo entrenes sabiendo las responsabilidades que yo tenía y lo que podía pasar en una pretemporada, puede pasar muchas cosas, pero yo no tenía ningún problema en definitiva, como siempre digo, me iba a servir a mí hacer una pretemporada con una calidad de jugador muy importante, con un cuerpo técnico que lo conozco en un ambiente donde me siento muy cómodo, pero bueno los dirigentes dijeron que no, porque creyeron que en ese momento no era lo correcto que yo vaya a hacer la pretemporada, bueno, ellos tendrán sus razones, pero bueno está bien, no tengo ningún problema, son decisiones que toman y hay que seguir para adelante no, no descarto nada, yo no descarto nada el tiempo dirá, uno, obvio que yo quiero seguir jugando en primera edición en Nacional B, yo creo que todavía tengo nivel y tengo mucho por dar yo estoy bien convencido que puedo dar muchísimo, sea donde sea pero bueno, uno no tiene que cerrar la puerta de ningún club porque nunca sabemos lo que puede pasar el día de mañana si estamos tranquilos, trabajando todos los días, doble turno, un turno para el día de mañana, que cuando se abre una puertita está en condiciones sabemos que por esta pandemia viene para largo el fútbol argentino que recién, si Dios quiere y nos ayuda un poco, se va a reanudar en octubre así que tenemos un tiempo largo, para que sea lo antes posible pero nunca hay que cerrar las puertas de ningún club ofreciendo, vendiendo, como que vendo un poco de humo, como dicen todos pero bueno, hay muchos jugadores que no hemos ido de Belgrano y el cariño que le tenemos al club es impresionante yo siempre quise volver, cuando estuve en Puebla, en México también quise volver, estando en México, jugando contra jugadores de Selegión jugando contra grandes equipos y yo también quise volver, fue lo primero que dije si había posibilidad de volver cuando volví, me dijeron que no, que preferían a otro jugador pero por eso te digo que siempre tengo una mínima esperanza de volver pero bueno, si no se da, hay que seguir y terminar la carrera lo mejor posible el tiempo dirá para qué estaremos, dónde estaremos pero lo importante es que yo me mantengo bien físicamente y estoy ahí en puntita a pie para cuando venga de algún club estar en las mejores condiciones pero bueno, hay que seguir para adelante sea acá en Belgrano, sea en Santa Fe, sea donde sea lo más lindo que hay es disfrutar adentro de una cancha ¡Gracias!